¡Deténle aquí, Claudia! ¡Ay! ¡Estaba chico! ¡Estírense! ¡Estírense como un gusato! ¡Arrastrese como un gusato! ¡Ahora qué feo es eso! ¡Qué feo es eso! Pues sí, usted se tiene que arrastrar, y no está, y cada no puede. ¡Ya está a nacerse! ¡No! ¡Arrastrese! ¡Ahora sí, hija! ¡Ayúdale! ¡Es una foto! ¡Está listo! ¡No, parte, no, parte! ¡Yo no podía en ese! ¡Párate, párate! ¡Ese está grande, ese está grande! ¡Ay, ya me ha dado el baño! ¡Aquí me detiene! ¡Órale, órale! ¡Pásale! ¡Eh, guiado! ¡Síguéle, síguéle, síguéle! ¡Aquí, agárale! ¡Aquí, agárale! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí, agárale! ¡Aquí, agárale! ¡Aquí, agárale! ¡Aquí, agárale! ¡Aquí, agárale! ¡Empezar! ¡Pero, espera, espera! ¡Oye, detenme! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Órale! ¡Órale! ¡Eso tiene esa activación! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡No respiren tan fuerte! ¡Ya se cansaron! ¡Ya! ¡No respiren fuerte! ¡El vaso con agua, no! ¡Todo! ¡Ya tenemos! ¡Ya, ya, ya! ¡Hasta que lleguen todos!